Nos acompaña también Gerardo Becerrañez, coordinador del área de Cultura y Patrimonio de la Secretaría de Cultura Departamental. Nos acompaña Silvia Lorena Contreras, gestora social del municipio de Ocaña. Y le damos un especial bienvenida de agradecimiento a los gestores y gestoras culturales que han venido desde el departamento de Santander para ser parte de este importante diálogo. También tenemos participación del resguardo indígena Motilón Marí, del colectivo León Zuleta LGTB1MAS de Sabana Torres de Santander, de la cooperativa multiactiva de mujeres emprendedoras y artesanas sobrevivientes de violencia de género como origen, a quien le damos un fuerte abrazo y una fuerte bienvenida para ser parte de esta jornada. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por hacer parte de este espacio, de esta jornada, de este diálogo. Nosotros esperamos poder nutrir la conversación para poder hacer un fortalecimiento a la ley que sea apropiada y acorde a lo que queremos para nuestra cultura. Hace 27 años se sancionó la Ley General de Cultura. Hoy el gobierno del cambio tiene la responsabilidad de poner a tono los rentos culturales de nuestro sector en su legislación cultural. Es este aniversario el símbolo de nuestro compromiso constante con el desarrollo y la promoción de las culturas en todas sus manifestaciones. Hoy lo que esperamos es poder abrir la oportunidad de diálogo y de conversación para que en conjunto podamos nutrir esta propuesta que tenemos el fortalecimiento de la ley general de cultura. Hoy queremos escucharles, hoy queremos saber las propuestas que tienen, hoy queremos conocerles ya desde sus experiencias y desde la filigrana que ustedes conocen del territorio para este fortalecimiento. En este sentido, les proponemos la siguiente agenda del día. Primero, tendremos palabras del señor Emiro Cañizares Plata y palabras del señor Gerardo Ezerrañáñez. Posteriormente, les presentaremos los tres ejes de la gobernanza cultural, que es el contexto y el escenario para poder entender esta propuesta del fortalecimiento a la Ley General de Cultura. Ahí tendremos la presentación de la propuesta que traemos para el fortalecimiento de esta ley por parte del doctor Alberto Sanabria, del Ministerio de la Escultura, las Artes y los Saberes. Haremos una pausa para el refrigerio de 20 minutos y posteriormente tendremos unas mesas de trabajo para poder dar inicio a este diálogo. Cuando terminemos las mesas, haremos plenaria para conocer las propuestas surgientes de esta. Tendremos el almuerzo y cerraremos con el cierre del encuentro. Con ello, damos inicio a esta jornada. Doctor Emilio, bienvenido.